Pasa la vida y no has notado que has vivido cuando y pasa la vida Pasa la vida tus ilusiones y tus bellos sueños y todo se olvida tus ilusiones y tus bellos sueños y todo se olvida y pasa la vida igual que pasa la corriente cuando un río busca el mar y yo camino diferente donde me quieras llevar Música 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 Música